... Nos encontramos en cuarto lugar de la Toyota Gasur Iberian Cup... ...estamos a un punto escaso del tercer lugar... ...nos quedan todavía el Rally de Cataluña... ...Villanado Castelo, Princesa de Asturias y Vidreiro... ...con lo cual, bueno, en la situación en la que estamos... ...tenemos que apretar, intentar hacer lo mejor que podamos. Es un Rally que usaremos a modo test... ...para encontrar un setup bueno para el coche, para el Princesa de Asturias... ...ya que es un Rally de características parecidas... ...y esperemos que haya suerte. La verdad es que bien, hemos arrancado con bastante cautela... ...porque bueno, al final vamos a usar esto a modo test de cara al Princesa... ...hemos tenido un poco de mala suerte... ...nos hemos quedado prácticamente sin frenos en todas las pasadas... ...y a ver si consiguen arreglarlo... ...y mañana podemos tirar un poco... ...vamos a intentar bueno, solventar esto de los frenos... ...y conseguir pues encontrar ya un ritmo un poco más alto de cara al Princesa. Ha sido un Rally muy positivo la verdad, hemos sacado buenas conclusiones... ...a pesar de tener algún problema de frenos por la mañana... ...pues hemos podido solventarlo... ...he cogido bastante ritmo y creo que he sacado un buen setup... ...y una buena base para poder estar en el Princesa de Asturias atacando. ... grosero video... ...hé primero... ...cuato que quien apetea esta tend ostatiendo, proponga de contó... ...queO League de Membres...